Acapetagua es un municipio muy pequeño, pero muy cálido, y donde aquí es un lugar de gente trabajadora, capaz y dedicada a lo que hacemos. Y tenemos la confianza, tenemos la convicción de que esos dos espacios nuevos van a satisfacer en todos los sentidos su desarrollo de aprendizaje en este nivel educativo. La educación es el eslabón, es la parte fundamental para el desarrollo del pueblo, y un pueblo leído y educado siempre será una esperanza, un presente de una verdadera transformación. El laboratorio de enfermería y las dos nuevas aulas serán sin duda alguna el mejor legado que usted dejará a esta escuela, no solo para esta generación, sino también para las generaciones venideras. Vamos a seguir apoyando al CECITECH como lo venimos haciendo. Nunca en los 25 años de fundación del CECITECH se le había dado mantenimiento a sus 46 planteles como ahora. Nunca se había remodelado, arreglado, aumentado este centro de estudios tan importante como es el CECITECH. Pero cuando hay voluntad, nada nos detiene. Hoy se está transformando a las instituciones, pero con una diferencia, que estamos pagando deudas anteriores y no hemos endeudado a Chiapas ni siquiera con un centavo. Gobierno de Chiapas Gobierno de Chiapas